Todo es culpa del Slayer, ¿no? Yo solamente mi único pecado es ser guapo, pero ¿qué le puedo decir? Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos la historia de Doom Eternal. Nos quedamos en que estaban invadiendo nuestra nave, pero nada más fue una falsa alarma. Vinieron a jalar unos cablecillos ahí, quitaron algunas cosillas y se llevaron la luz y toda la onda, pero afortunadamente tenía esa cosa que andaba señalando hace unos segundos, esta que recogimos hace un tiempo, vean, que es una fuente de energía inagotable, que según el Doc, que también está siendo beneficiado por la misma energía, nos dijo, ¿qué crees? Que esa madre por esa cosa destruyó la tierra y qué irónico que por esa misma cosa salve tu nave. Para salvar a la tierra, o sea, un desmadre chingón. Entonces nos dijo, vayan a Taras, Nevada. Y yo le dije, pues va, pues me lanzo, no tengo otra cosa que hacer, así es que me tengo que lanzar, ¿verdad? Así que, Doc, de nuevo, le pido su bendición. Me voy a ese lugar. Ah, la madre, ahora es rojito, muchachos. Esto se va a poner feo, pero no tenemos de otra, así es que vámonos, vámonos. A viajar por el tiempo y el espacio, como demonios, ¿no? Tu pieza ha sido hundido en el titán que atacó esta ciudad de los centinelas. Tu primera batalla contra los demonios en este mundo, donde nació la leyenda del Slayer. Esto me pone muy nervioso, muchachos, so nervous. Me dijeron, tu primera batalla, o sea, dijeron, aquí fue el desmadre y obviamente se te viene algo muy asqueroso, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién está aquí? ¿Qué hace y por qué? ¿Nadie? Está bien, está bien. Confiaré en cada pasito que doy, pero... ¡Ay, de esa madre! ¿Hay nada por acá? ¿Nada? ¿No me pierdo de algo? Bueno, bueno, confío en que no me estoy perdiendo de nada. Avancemos, muchachos, que tenemos mucho que hacer. Aquí va a haber chingadazos, ¿va? Supongo que sí. Si no los hay, pues que chafa. ¡Taraznavaz! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! A ver. Bueno, pues ya, ya veremos después. Es que luego sí andar leyendo es un chingo. Que me vayan diciendo mejor, por la historia que tranza. Vengo llenito, ¿no? Pues sí, vengo llenito, muchachos. ¿Tú eres de otra especie o qué chingados? Ah, caray, tú ya no eres tan... ¡Ah, la madre! Espérate, espérate, papi. Papi, aguántate. Aquí estamos. Todos somos hermanos. No tan hermanos. Digamos que nos conocemos, ¿no? Digamos que somos compirres. Que te conocí en la school, más o menos. A ver tú, muchacho. Te estás poniendo muy locochón. Muy locochón. Hijo de tu madre, bájate de ahí, cabrón. A la madre, me están escupiendo. ¡Ah, con razón, hijo de tu madre! ¡Upa! Ven aquí, cabrón. Toma la perrín, toma la perrín. Y eres un gordito común y corriente. Bueno, no, tan común y corriente porque avientas ácido, cabrón. O sea, ¿a este carno se le botan esas chingaderas? ¡Ah, no, no, no! Se le bota el cuerpo completo, mira. ¡Ew! ¡Ew, muchachos! ¡Ew! Nada más fue para calentar, eh. Dijeron, a ver, estás como muy, muy tenso, muchacho. Vamos a ver qué hacemos por ti. Y vean. Me mandaron aquí. A ver, aguanta. ¿Qué es esto? ¡Eso! ¡Demonios! Me agrada encontrar cosas. ¡Una pilita! ¡Qué buena onda! Necesitamos una batería. ¿Para qué? Ah, no lo sé. Supongo que por ahí hay algo. Hay algo que... ¡Ay, cabrón! Y ahora por donde regreso. Ahí está, aquí está. Che, pánico. Ya está entrando en pánico. Bien cabrón, nada más por esto. No deberá otro por acá. ¿Otra cosilla? ¿Otra cosilla que se les ha decaído por aquí? ¡Nop, nop, nop! Está bien. ¡Oh, ese estatus! No lo había visto. Mira nada más. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Wow! Ahí está tú un loco. Se ve genial, ¿eh? Se ve genial. Yo quiero uno de esos. Ahí hay otro, creo. A ver, tengo que mover esas lights. Pues venga. Puesto y puesto. ¡Dispárale! ¡Ah, ya te hice rápido! Venga, una, dos y... ¡Tres! ¡Venga! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Préndele! ¡Oh, hijo de tu madre! Espérame tantito, carral. Tú también, pinche bolita. Te estoy viendo, cabrón. ¡Oh, hijos de su madre! Oye, qué buena. Qué buena este. Espérate. Ay, chula, qué tonto estoy gastando en este pedo. A ver, esperen, esperen, porque están muy locos ustedes. Aquí tengo algo que... ¡Ah, carambolas! Acabo de calabaciar, pero con ganas, ¿eh? Con ganas, muchachos. Espérame, aguántame, aguántame. Chavo, chavo. ¡A la madre! ¡Maldito lobito loco! Espérate, espérate. ¡A la madre! ¿Qué me está pasando? No lo sé. Aguanten, 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 aguanten. Ay, vertebra, vertebra. Espérate, espérate, espérate. Necesito... Necesito bajar un poquito de... De cosas. Espérame, espérame, lobito. Cuántame, que necesito algo para matar a tu patrón, chingao. A ver, a ver, lobito. ¡Ah, que la chingamos conmigo! ¡DAMIT! ¿Qué me está pasando, güey? Te estoy muriendo bien asqueroso. Espérame, 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 espérame. ¡Ah, ah, shit! ¡Oh, fucking shit! ¡Oh, fucking shit! ¡Oh, shitballs! ¡Oh, freaking shitballs! ¡Oh, dale! Esquivación. Saca, saca, saca la buena, saca la buena, saca la buena. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Holy shitballs! ¡Ay, güey! Por fin le di un chingadaso, muchachos. Ándale, esquivación, esquivación. ¡Oh, fucking shit! ¡Estoy perdiendo bien horrible! No me gusta esto, muchachos. No me gusta perder. No me gusta perderme de nada. ¿Dónde, hijo de tu madre? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, papi! ¡Ey! Aguanta, aguanta, aguanta. Aquí estamos chidos. ¡Ale, carna! ¡Ale, carna! Es que hace rato no traía... Tontamente estaba gastando toda mi... ¡Ay, tú de tu madre! ¡Ah! Esa sí dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué me estás esperando, muchacho? ¿Eh? ¡Ajá! ¡Ay, no, no, no! ¡Espérame, espérame, no! ¿Qué pasó? Ya regresé, compañero. Es que sí me sacaste mucho de onda, carnal. Discúlpame, una disculpita ahí. Gané aquí tú, gana. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Este güey me va a matar? ¿Me va a matar en serio? Me van como tres veces que... ¡Ay, la madre! ¡Qué pinche! Ando, pero nerviosísimo. ¡Me mata! ¡Ah, la madre! ¡Oh, manche! O sea, ¿qué me espera? ¿Qué me espera ahorita, muchachos? Díganme. ¿Qué me espera en los próximos... En los próximos niveles? Si este carnal me está dando la madre. ¡Ah, no, man, no, man! Nada, nada. Exquivación. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Holy shit! ¡Oh, shit! Ya, ya está, ya está. Ya casi, ya casi está controlado. ¡Ah, shit! ¡Ah, no, man, esto! ¡Qué pedo con mi vida! ¡Oh, shit! ¡Holy shit! ¡No, no, no! ¡No! Ahí fue una escuadrita. ¡No! ¡Lobito! ¡Shit! ¡No! ¡Ya muérete, cabrón! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! Siento que fue totalmente la sorpresa, muchachos. Yo no venía preparado para este pedo. ¡Ajá! Sí, sí me di cuenta, mijo. ¡Según los tambíos de Korrax! ¡Esa ciudad habría sido destruida de no ser por la llegada de Lesleyar! Sí, ya, ya. Ya sé que yo soy acá el que muevo y el desmadre y lo que quieras, pero sí me sacó mucho de onda este canal, ¿eh? ¡Me disculpan! Pero sí estuvo muy cabrón. ¿Qué pedo es eso? ¿Es un zombie? ¡Muchas zombies se puso muy loco, ¿no? ¡Diablos, muchachos! Una disculpita por los nervios, pero... ¡Uf! No los pude controlar. No los pude controlar. Estuvo muy cabrón ese güey. Bueno, o sea, que no que digas que es invencible, pero sí. Siento que este güey está muy solito, ¿eh? No debe de ser así, supongo. ¡Uy, demonios! ¡Knock, knock! ¡Knock, knock! ¡Shit! ¡Shit balls! No, pues no era por aquí, muchachos. Tengo que ir a dar la vuelta para allá, supongo. Aguanten, aguanten. ¡Ey! ¡Ey! Eso no, un pichón a bestia asquerosa, ¿eh? ¿Este no está acá arriba? ¡Ah! ¡Carambolas! ¿Y cómo, demonios, llego hasta allá? Una pequeña pregunta. Aquí hay como con... ¡Ah! ¡No! ¡No puedo agarrarme de ahí, ¿o sí? ¡Diablos! ¡Aguanten, aguanten! Ya me iba a aventar así tranquilamente, pero no. Supongo que es de este lado, demonios. ¡Qué bueno que me avisaron estos carnales, eh! ¡Buenas! ¡Buenas, gordibereps! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Como que esas cosas de metal te van muy mal. Te quedan muy feo, muchachos. ¡Shit, shit, shit! ¡Shit, shit, shit! ¡Shit, shit, shit! Voy a morir, ahí está. Les digo que ando... ¡Ah, pero al full, eh! Ando al full de nervios, demonios. Soy un manojo de nervios. Demonios, demonios. Pues ya. Ya estamos aquí, muchachos. A ver, hay que sacudirnos como... Venga. Ya estamos sacudidos y toda la onda. ¡Perdón, muchachos! Te pegué. Discúlpame, es que me estaba sacudiendo los nervios y te pusiste enfrente. Pero estás bien, estás bien. Está bien, está bien. Confío en que estás bien. No te enojes conmigo y sigue dándome monedotas. Pinches megatazos que me das, muchachos. A ver. Denme cosas. No. Hay un maletín. Significa que se va a poner feo. Vamos a usar otra arma nada más para... Para este... Cabulear por aquí, ¿no? Para dar la vuelta. A ver, este es un coliseíto aquí como para darnos en la madre, ¿no creen? Pues yo así lo veo. Espérense, antes de que... Mira, ahí hay cositas. Tenemos que revisar todo, muchachos. Ya le empezaron a caer. Ya los vi, ya los vi. Shitballs, shitballs. ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué es y por qué ahorita? Shit. ¡Ah, la madre! No, espérame, espérame. Ya vi ahí. ¿A dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? ¿Qué demonios son esos? ¡Ah, demonios! ¿Dónde está esa madre? Que nos pone bien marihuanos. Y luego me dieron esto. ¡Ah, shit! ¡Holy fucking shit! ¿Dónde estás? Debe estar acá arriba, huevo. Arriba de mi estar. ¿Dónde está esa chingadera? ¿Dónde está? Voy a morir tan rápido, chingado. ¡A la madre que eres tú, cabrón! Espírense, hijos de su... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No veo esa madre. ¡No veo esa madre, muchachos! ¿O es ese güey? Anda echando como magia, ¿no? ¡Oh, fucking shitballs! ¡Cárgale, rápido! ¡Bum! ¡So! Vámonos, 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 vámonos. Písale, muchacho, písale. Que no sé en qué nos metimos. No sé en qué nos metimos, pero tengo un buen de miedo. ¡Encerré, me encerré! ¡Vente, vente, vente, papi! ¡Híjole la chingada! ¡No seas cabrón! Y luego me mandaron a un pinche pinky. ¡Ale, güey! ¡Ahí está! ¿Es esa madre? No, no, no es cierto. Esa madre es una bolita inocente. Lo que es esta cosa es esto es lo que estaba... Sí, mira, no sé qué sea, pero chinga tu madre, mi amigo. Eso, discúlpame, pero... Discúlpame, pero es verdad, ¿eh? ¡A la madre, a la madre! ¡Si eras tú, cabrón, eres tú! Y ya me largué del lugar, maldita sea. Muchacho, dame algo, dame algo por mí, sí. ¡Hijos de su madre! ¡Aguanten, aguanten, aguanten, aguanten! ¡Aguanten, shit! ¡Aquí está! ¡Órale, cabrón! ¡Muerde! ¡Muerde hijo de tu madre! ¡No! Me restruyeron mi espina dorsal. A ver, ya me dijeron que ese güey, el que estábamos tratando de darle en la madre, invoca monstruos. Invoca a otros monstruillos, decía ahí. Entonces, el chiste es darle en su madre a él y todos se van a ir al demonio. Pero, ¿se dan cuenta que todos están bien pinches locos? Pues tendremos que ir a revisar, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Ya vimos dónde se spawneó el hijo de su madre. Vamos, vamos a tratar de... ¡Ah, shit! Vamos a tratar de desmadrearnos a eso. Mira, a ver, a ver, a estos güeyes... Es el que anda invocando de esos güeyes bien powers. ¡Al hijo de tu madre! ¡Al hijo de tu madre! ¡Aguanten, aguanten! ¡Tú también! ¡Corre, corre! ¡Oh, shit! Me di yo solo. Mira nada más. Mira nada más. ¡Déjalos ahí, déjalos ahí, déjalos, muchachos! Tú cárgale, cárgale. Agarra a esta madre. ¡Por si se arma los chingados! A ver, chingada madre, es que ustedes llegan de todos lados. Ya voy, ya voy, ya voy, aguanten, 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 aguanten. Tenemos que correr, tenemos que huir, tenemos que hacer todo. ¡Venga! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Cálmate ese piche pedo que traes, mijo! Porque sí te ando partiendo todo. ¡Pero que está atrás de mí! ¡Corre, corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Están muy pesados todos! ¡Corre, go, 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 go! ¡Holy shit, homie, fucking shit, boys! ¡Ven, ven, 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 ven aquí! ¡Eso! Agarra a esta madre. ¿Dónde está este carnal? ¡Oh, diablos! ¡Uy! Espérate, pensé que eras tú, cabrón. ¡No, no sé! ¡Ya voy a morir, voy a morir aquí, muchachos! ¡Voy a morir aquí! ¡Cárgala, papi! ¡Ponga su madre! ¡Oh, shit! ¡Holy shit! ¡No sé qué estoy haciendo, muchachos! ¡No! ¡Me vine a encerrar de una forma asquerosa, de una forma lamentable! ¡Oh, shit, shit, shit! ¡No tengo nada para... ¡No, qué asco! ¡Qué asco de partidas! ¡Ando jugando, muchachos! ¡Qué asco! ¡Ay, güey! ¡No! ¡No, please! ¡No, please! ¡No, please! ¡No, please! ¡Go! 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 ¡Oh, shitballs! ¡No! ¡Madref***! ¡Oh, no! ¡Ya la habían matado! ¡Ya! ¡A ver, muchachos! ¡A ver! ¡No podemos ya! La tercera es la vencida Tenemos que poder en este momento, muchachos ¡Holy shit! Se empezó a regenerar el carnal ¿Dónde estás, perrín? ¿Dónde estás? ¡No, tú no! Es que me sueltan a este güey en chinga Yo creo que me guardo a este pedo ¿Por qué? Espérate, mía, chavo Espérate, cálmese, cálmese, mijo Cálmese, por favor Porque sí me pongo agresivo, eh ¿Dónde estás tú, chingadero? No, tú no, tú no, tú no Ahí te vi No es tan güey, muchachos No es tan güey como parece Dijo, no, no, no ¿Qué crees? Ya venías por mí directito, ¿no? Sáquese, mi chavo Sáquese, que no A ver, papi A ver, papi Una vez los dos se me van No, no es cierto, no es cierto Ya no tengo power No, te atoraste, te atoraste Ah, shit, shit, shit Oh, oh, oh Oh, demonios Oh, demonios Oh, demonios Vamos a regresar, vamos a regresar Tenemos que... Ya, depende ¿Dónde estás, papi? Yes, yes Es que están todos aquí Y lo defienden con su vida entera Vámonos, vámonos, vámonos 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 Ching de su madre Vámonos, ching de su madre Vámonos, ching de su madre Oh, oh, shit Holy fucking shit Rose No Oye, cabrón Ven aquí, bolita Ven aquí, bolita asquerosa del mal Shit No, seas mamón No, 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 no Por babán No quiero morir tan joven No quiero morir tan guapo Y tan mamado, muchachos Esto me está costando Ahí está, un botiquín Vientos, vientos, vientos Ahí está ¿Quién está donde la madre? Holy shit Ven aquí, papi Ahí hay algo Vamos a cargar de una vez el mapa Ya estamos aquí, ching Venga Oh, hijo de su madre Se me Se me pusieron todos aquí, cabrón No, 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 no Holy shit Holy shitballs Holy fucking shitballs Oh, diablo, diablo Voy, 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 voy Voy, voy Ay, sí Yo creo que no tengo Ah, qué idiota Bueno, creo que sí le vi Vámonos, vamos Este cabrón Es un asco, es un asco Este hijo de su madre Ah, ah Holy shit, corre Corre Ah Ah, ¿quién está ahí? Ah, todo fue parte de mis sueños ¿O qué demonios? Ah, la madre, muchachos Ah, la madre Estoy que O sea, ese güey me crea un chingo de monstruos Espérate, espérate, mi hijo Me crea un chingo de monstruos Así como en su imaginación Y de toda tu furia Ok No pudiste salvar este mundo De sí mismo Ay, a mí que me reclaman todo Son diez chillones Todo Todo es culpa del Slayer ¿No? Yo solamente Mi único pecado es ser guapo ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir al buen Doc? No manches, muchachos Esto estuvo cabroncísimo Decepción total, eh La que yo estaba haciendo aquí Pero bueno, ya podemos investigar un poquito mejor Porque si no, no seas mamón Esta pelea estuvo densa Pero vean, hasta tiempo me dio de recuperar este Digo, de cargar mi mapa y toda la onda Sí me vi un poquito, este Jocoso en esa parte, eh La neta, no debía ser eso Pero bueno Ahí estábamos, ahí estábamos Mira, así agarré el mapa Dije, vámonos Y de repente se me juntó aquí toda la bandita Tontamente Hubiera sido mi Mi otra muerte, vaya Pero me arriesgué demasiado Aguanta, aguanta Ahí está bochín Ah, mira, tengo que tirar ese huevo Espérame, que aquí hay muchas cosas acá abajo Y quiero ver cómo se llega hasta ellas ¿Vale? ¿Me permites, por favor? Señor Don, juego de Doom A ver Se tiene que pegar esa madre ¿Con por dónde o qué chingados? Oh, shit Creo que todo esto se Creo que todo esto se consigue Al ratito, ¿no? O sea, como que tengo que conseguir Digo, seguir la historia Venga, pues vamos a seguirla, chica Bueno, acá abajo hay que ver Todo, hay muchas cosas Vale, vale Seguro aquí vamos a regresar al rato Así que, espérame Vamos a Farmearle un poquitito También le quito vidita, ¿no? Ahora, vámonos Ya llegamos un poquito más Tranquitroncos A lo que se debe de hacer Agaray Suena raro Espérate, muchacho Espérate ¿Qué fue eso? ¡Ay, cabrón! ¡Me espantó! Aguanta, 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 aguanta Ahorita voy, ahorita voy Aguántame tú también A la madre Tengo que ir allá Entonces tengo que bajar Por... Oh, oh Ah, sí, lo traigo puesto Ay, bendito sea el señor Muchachos Pensé que Ya habíamos valido madre Y nos lo habíamos gastado Ahorita con las... Con la madriza que nos metimos Vaya Ya voy, ya voy Entonces vamos de este lado, ¿no? Vamos a meternos a la piscina esta Vamos Ven aquí A ver qué dice Bajo el agua la carrera Puta madre Y me la acabo de gastar, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo No veo No veo Ah, ya, ya, ya Aguanta, no aguanta Vamos a romper esa madre Y agarramos más de esa cosa Ah, ya, ya, ya Oh, benditos Benditos Yo ya me iba a echar a nadar a todos lados Aún así queda bastante Tóxico en este pedo, eh ¿Me vieron? Espérense, espérense ¡Általe! ¡Általe! Eso Agárrate, cabrón Se gasta esta chingadera Ahí está, ahí está Ah, maldita sea Tengo que tranquilizarme un poco Ah, no Sí, sí, sí Entonces Ah Mira No, no puedo ir por ahí Soy muy grande A menos que dispare ¡Oh, sí fue! ¡Uf! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, muchachos! Andamos descubriendo todo Maddita sea Písale, 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 písale No me vaya a salir nadie No sean hijos de su madre Porque sí estaría muy perverso Si me sale alguien aquí Agárrate, eso ¡Agárrate! Es que se zafa Valiendo a madre Eso Con cuatro me quedé Un chacheldriche Tradesito Tu odio por los demonios Dio esperanza Al pueblo de Archen ¿Ah, sí? Como ahora Al de la tierra Rayos O sea, si le di esperanza ¿Por qué no me ayudan? Es en serio Pinky, Pinky Hijo de ti Pinky eres cabrón, hijo Oh, shit Oh, diablos Esos son mecánicos Oh, perante, Pinky, Pinky, Pinky Eso, Pinky Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Vente, vente ¡Pinky! Ahí está, papi ¡Ya te lo supiste, cabrón! No, 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 no No, no Oh, shit Eso, Pinky Oigo de su madre Pobre, Pinky Hombre, me da cosita Matar a los Pinky, muchachos La verdad Son unos Unos seres De la naturaleza Muy maravillosos Aquí va a haber otros chingadazos, ¿verdad? A ver, página Seguramente aquí se están dando en la madre Porque suena Suena que hay madrazos Pero Ay, güey Ya, ya me quiero imaginar Lo que sigue, muchachos Ya me quiero imaginar Lo que sigue Imagínense Vamos a poner esto En la mesa De repente ¿No? Va a llegar a un desmadre aquí Ah, chinga Esto se va a abrir O voy a caer del otro lado No sepa el demonio Pero bueno Vamos a llegar a una zona chida, ¿no? Donde ya nos estamos acercando A lo bueno A lo que Al final Al malo vaya O lo que sea Que esté detrás de todo esto Que seguramente Es algo bien asqueroso Y diría así Como Oh, por Dios Bueno, algo así, ¿no? Entonces Se viene lo bueno Me van a poner, por ejemplo A uno de los De los Slayers Que me pusieron al principio Que me puso muy nervioso Póngale ese Nada más Espérame Me está dando un pinche flashback Bien chingón ¡Hala madre! ¿Qué es eso? Ahorita continuamos Con la idea Que tengo A ver Te ofrezco un regalo Ok Te dará fuerza Bueno Si es un regalo Bueno Con que no tenga Algo ahí Una artimaña Ahí A ver Me va a echar Un bañito De De algo Oh, por Dios Muchachos Esto está Muy perverso Muy pinche locochón Y ahora Todos Te temerán ¡Oh, diablos! ¿Por qué? ¿Porque soy mamadísimo? Tal vez Yo creo que sí O porque tengo Al diablo A dentro ¿Me vieron? Demonios Demonios Me acordé Aquí fue Donde me dieron Power Ahí está Muchachos Justo Justo Casi Me mato Pero Agarré la vidita Entonces En lo que está Este desmadre En lo que me dicen ¿Qué onda? Yo les decía Entonces cuando ya Llegamos a ese punto Van a ver Que va a haber Una onda En la que nos van a decir Ah, cabrón No recuerdo Por dónde vine Muchachos Creo que Vine por aquí Ah, sí Sí vine por aquí Entonces ya Vamos a llegar al malo Y el malo nos dice No sé quién sea Pero nos va a decir Es como Has llegado muy lejos Slayer Pero qué crees Te va a cargar el payaso Y por ejemplo Abre una puerta Y sale uno de esos Slayers Boom Y después un pinche gladiador Bang Es su madre Y después gorditos al lado Boom Es su madre Y después los mata Los hunters Un pinche En cuatro Así tómala Y de repente Todos los demás Les digo Que va a ser una Pincheasco Muchachos de perro Pero bueno A la madre A la madre Oh Me la aplicaron Next Pero feo Me la aplicaron Como todo un novato No soy novato Pero sí me la aplicaron Feo Chíngale Chíngale Ahora por dónde será El lugar más relax Para estar aquí Muchachos chingados Oh shit Pensé que era un portal Holy shit Holy shit Vamos a ver cabrón Vámonos Vámonos Aquí tenemos que Ay Aquí tenemos que volar Espérate tú Cabrón Me espantaste No más Ese biche Gordiverip No no más Me la aplicaron Pero feísimo Mientos Mientos Creo que la voy a necesitar Hoy Pero no sé Si en este momento O O un poquito Holy shit Holy shit No Si le di Es que esas pinches Calaveritas Me preocupan Vámonos ¿Qué tengo? ¿Quién me pegó? Ah Fue este tú Cabrón Holy shit Holy shit Salta 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 Vámonos Madre Me estaba molestando Ese güey Ah Diablos Agarré esa cosa No me di Cansa Allá arriba Mijo Bájese de ahí Holy shit Holy shit Tú bolita Me estás Encarga Encarga El payaso Chino Vámonos Vámonos Pinche bolita Pedorra Ven aquí Ven aquí Ah Tenías una caries Ya te la quité Muchacho Dame las gracias Por eliminarte Esa pinche caries Que te andaba molestando A ver Vamos a ver Gordito Tenemos que aflojarle El mastique Órale perro Ahí está Justamente Justamente Ah Les dije Ese cabrón Por ejemplo Hijo de su Madre Aguanten 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 Ah No es suficiente No traigo el poder Del diablo Holy shit Y me acabo Apenas Ah Demonios En la que me metí Chinga En la que me metí No voy 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 Aguanten 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 Tengo que sacar La otra Para bajarle El escudo A ese cabrón Holy shit Y luego no le doy Oh Shit ¿Dónde está La verdecita? ¿Dónde está La verdecita? Oh La madre Eso fue muy bueno Muchachos Fue impresionante Holy shit Holy shitballs Buen aquí chavo Buen aquí chavo Eso Me balitas de esta Porque Estoy Batallándole con el escudo De este cabrón No seas mamón Tampoco A ver cabrón A ver cabrón Vale car Bájate de ese Piche carrito Bájate del carrito No seas mamón Como que me Voy a morir Como que me voy a morir Como que me voy a morir Salta 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 Go 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 Madfaka Madfaka Ah ya se Ya Ya no tiene carrito El cabrón Shit 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 Ven aquí muchacho Ven Ah demonios Ay cabrón La mejor inversión No me la metí Un chingada Eso fue con saña Dijo ese carnalito No seas mamón Ay cabrón Justamente este güey Este güey es el que les digo Que me la va a poner Perra Porque La neta va a estar Muy cabrón Está muy pesado Está muy armado Está muy hecho Un desmadre Eso Ahí está Ahí está Ven aquí muchacho Ven Ah la madre Pisotón del diablo Oh my god Fue muy cabrón esto Ven aquí Ven aquí Ya sé Ya sé Tengo que usar Muchos más armas Tengo que usar Muchos más De esos Pero en el momento No sé qué demonios Estoy haciendo muchachos Se los juro Estoy así como que Bien entrado Y no sé ni qué Tengo Tengo granadas Que no he usado En tres años Muchachos Diablos Imagínense Imagínense Nada más Tengo granadas Que creo que no he aventado Ninguna En batallas Es que Ah Ojalá me acuerde De repente Que hacer muchachos La neta Ábrame Que abriste Que abriste Que abriste Holy shit Oh oh Es que no sé Que abrió Demonios Uh Pues bueno Aquí vamos a despedir Este capítulo Muchachos Tuvimos dos batallas Pero súper asquerosas Asquerosamente Desastrosas Nerviosas Un desmadre Ya ven Tenemos que ir aquí Pararnos yo creo Y ahí Este invocar al diablo O algo así Muchachos Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Les aseguro que Para el próximo video Ya voy a estar más calmado Más tranqui Para seguir avanzando En el juego Y recuperar Esa chingadera Que me pidieron Nos vemos mañana Con otra serie Y en unos días Continuamos con Doom Eternal Yo soy Chad Nos vemos Bye